¿Qué dice aquí en la Cámara de la Construcción el apoyo que ha recibido parte de la administración? La verdad es un gusto, un gusto ver hoy un relevo sano, un relevo tranquilo, un relevo donde prácticamente lo dieron en un común acuerdo todos. Hoy entra Joaquín Parra, que de alguna forma vamos a tener muy buena comunicación, lo conocemos, es una muy buena persona, es una persona participativa, trabajadora, al igual que Mario Guerra, y pues llega en buen momento, porque este último año vienen alrededor de casi mil millones de pesos en obra en los diferentes rubros de pavimentación, este estadio, viene la granja solar, viene mucha obra y vamos a tener que tener mucha comunicación con ellos para garantizar que quienes entren a las licitaciones y ganen principalmente promoviendo empresas locales, pues sean empresas totalmente certificadas y que sean capaces de sacar la obra como la sociedad de la piedra. Gracias.